Oye mi Lola 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 Tú para la calle no me sales Por hacerle chiqui chiqui para hacerle chiqui chac Por hacerle chiqui chac Estás escuchando al colectivo Oriente Missy El padrón de la cumbia todo A huevo Vigencia Només A huevo Dale hasta abajo, mami hasta abajo Dale para abajo, mami hasta abajo Dale para abajo, mami hasta abajo Yo sé que tú quieres, mami hasta abajo Dale bien duro, dale bien duro Dude, duro, dude Dale bien duro, dale bien duro Duro, duro Tú lalep, 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 tú lal Para hacerle chiqui, para hacerle chata. Ay, desgraciado. Para hacerle chiqui, para hacerle chata. Ayúdeme, sí. Dígué, dígué, dígué. Cano, mit. Ay, huevo.